... Estoy transmitiendo en vivo, ella es... Rosanna María Mora Peña Ella es una de las desaparecidas del incendio, era Rosa, es la que estaba con la joven que estaba grabando Entonces, queremos saber, usted es su nombre Rosanna María Mora Peña El suyo El mismo Y la desaparecida... Rosamelia Peña Rosario Cuando Rosamelia estaba, con la que estaba grabando, que dice, parece que esto va a explotar Después de ahí, ustedes no supieron nada de ella Más nada ¿Ella les mandó algún mensaje a ustedes? Habló con una cuñada llamada Jacqueline Ajá Y le decía en la grabación, esto está completamente en humo Y oren a Dios para que Dios nos saque con bien de este lugar Usted es su hermana Su hija Usted es su hija Y el esposo de ella El esposo de ella El esposo de ella O sea, no hay yerno de ella Yo quiero saber ¿Qué ha pasado? Porque han dicho, la empresa ha dicho Que contrató incluso psicólogos No sé si se le han acercado Al parecer que habría el camino para un trato más cercano a ustedes ¿Qué saben ustedes? Porque dicen que hay dos cadáveres ¿Qué le han dicho de las pruebas de ADN? ¿Cómo va a ser? Todo ese tipo de datos De las pruebas de ADN no nos dicen absolutamente nada Solamente que tienen dos cadáveres Los cuales están sin identificar Que nosotros los familiares de los desaparecidos Ellos quieren reducir el número de personas para hacerle el ADN Pero de por Dios ¿Cómo dicen? Quieren reducir el número de personas para hacerle el ADN Para poder identificar a los cadáveres ¿Quién le dijo eso? Eso lo dijo el doctor Rodolfo Encargado del área del NACIF en el Marcelino Vélez Ese doctor Que incluso nos solicitó a nosotros Que depositáramos una documentación Para con esa documentación poder contactarnos Fuimos ayer a depositar la documentación Y no siquiera querían recibirnos No quisieron recibirnos No vimos a ningún personal encargado Al final de todo Porque se presentaron allá unos periodistas también En ese momento entonces accedieron y recibieron los documentos Cuando estaba la prensa Sí, cuando ya estaba la prensa Para supuestamente según ellos contactarnos Eso fue ayer a las 4 de la tarde Según nosotros tenemos informaciones Lo recibieron a las 5 y 28 minutos Mírenlo ahí Que está recibido por el NACIF Mire el sello ¿Y qué tiene esos documentos? Esos documentos Nosotros aquí le estamos presentando a ellos Fotos de la desaparecida Pero también le estamos dejando a nosotros O sea, copia de la cédula de ella Para mayor información Copia de la cédula de cada uno de los familiares Y los números de teléfono Incluso para que nos llamen Y nos contacten Y nos digan algo Porque estamos completamente ya desesperados Ya nosotros queremos solución de este caso Tenemos 4 días Viajando detrás de ellos Cuando la empresa Poliplas Y la empresa contratista Que se llama Initia Que ni siquiera Ni nos han llamado Ni nos han dicho nada en ningún momento Nadie los ha llamado No, nadie nos ha llamado Nadie nos ha dicho absolutamente nada ¿Usted no ha podido conversar con alguien de Poliplas? No, no hemos Conversamos con una señora de nombre Raquel en Poliplas La señora Raquel según ella Es la encargada gerente de Poliplas Ella está contactada con una persona Que le llaman José Luis Que era supervisor de Poliplas Nosotros no hemos hablado con José Luis Que supuestamente está en el campo Recopilando también informaciones No nos han dicho nada José Luis no se ha comunicado con nosotros Nosotros hemos intentado comunicarnos con él Porque tenemos el número de teléfono de él No nos coge la llamada La señora Raquel Que supuestamente Es la supuesta encargada de Poliplas Ayer lo que nos dijo a nosotros A las 4 de la tarde Vayan para allá Para el Marcelino Vélez Que allá le van a mostrar los cadáveres Cosa que eso fue mentira Porque cuando nosotros llegamos allá No nos dijeron nada Ni siquiera nos querían recibir Entonces nosotros nos sentimos Con nuestros derechos vulnerados Porque nosotros conocemos nuestros derechos Nosotros conocemos nuestros derechos Nosotros somos ciudadanos de aquí dominicanos Y es increíble que en una situación como esa Ni siquiera los representantes de esa empresa Pero tampoco el gobierno dominicano Que mencionamos al gobierno porque algo tiene que ver Ellos son quienes regulan la ley Industria y comercio Nadie ha dicho nada con relación A esa explosión El mal manejo que hubo Porque hubo un mal manejo Hubo tiempo incluso de evacuar Ahí no hubo ninguna evacuación Nadie fue evacuado Porque ellas duraron varios minutos grabando Incluso la madre de mi esposa Que estaba en ese lugar Ella anteriormente nos había dicho a nosotros Que cuando subían ahí al almacén Eran trancados del lado de afuera Decía Porque tenía miedo que alguien sacara algo de ese lugar Y se lo hurtara ¿Y qué había ahí en ese lugar? Ahí lo único que ellos tenían eran vasos, plásticos, cajas Porque eran un área de almacén, un área de envase Incluso no les permitían los celulares Y mira que ese día Ellas tenían celulares ambas en ese lugar Y también el varón Que estaba ahí Que se oye orando En una de las De las grabaciones También él estaba ahí Y nosotros Pero de por Dios Él no ha aparecido Entonces No es como ellos dicen Que hay dos desaparecidos No, no hay dos desaparecidos Porque Contacto tenemos nosotros Con tres familias Más sin embargo El Inasif Al Marcelino Vélez Han ido más de 20 familias Buscando sus familiares Que no aparecen Que no lo encuentran A la familia de María Garavito Le dijeron Que le pueden entregar Que eso será después de 40 días La prueba de ADN Le pusieron una fecha 40 días Para después que remuevan los escombros ¿A ustedes qué le precisa? ¿Cuándo pueden ser Las pruebas de ADN? A nosotros no nos han dicho absolutamente nada De la prueba de ADN Porque ni siquiera me han llamado ¿La empresa no le ha contactado? No me ha contactado Ni a mí Ni a ninguno de mis familiares Y lo que yo entiendo Por la prueba de ADN Se sale en 24 horas Ahora Las evidencias Que ellos tienen Como se lo puedo demostrar Mi madre En el video Y justamente Con María Garavito Ella dice En la ubicación Donde se encuentran Y donde fueron ubicados Esos cuerpos Yo lo que no entiendo Es por qué no hacen El esfuerzo De tener Posiblemente Que si una prueba de ADN Sale en 24 horas Por qué razón Dan tanto tiempo Y si encontraron Los cadáveres Justamente en el lugar Donde ellos estaban ubicados Pues entonces No hay que buscar más Simplemente Hay que identificarlos Eso no tiene mucha lógica Entonces no entendemos Por qué no quieren Identificar los cadáveres Por qué no se los quieren Entregar a los familiares Por qué no quieren Presentárnoslo a nosotros Otra cosa Es que ellos dicen Que tienen dos cadáveres Pero para nosotros Es una información falsa Porque nadie los ha visto Solamente lo han visto ellos Incluso en un video Que está en las redes sociales Sale El Inasif Recuperando un cadáver Calcinado Uno Y tenía Prácticamente Su cabeza Y su cuerpo Allá en el Inasif A nosotros nos dijeron Que tenían dos cadáveres Y que los dos Estaban completamente Irreconocibles Y sin cabeza A ambos Y eso es mentira Eso es mentira Porque en el video Sale una persona O sea Uno de esos cadáveres Con su cabeza Que le faltan las manos Si le faltan las manos Pero el caso es Que a ustedes Para ustedes La mejor vía Sería Una prueba de ADN Se supone Esa es la mejor vía Entonces la prueba de ADN La prueba de ADN Le han dicho Que hay que esperar Que hay que esperar Pero no le han dicho Cuatro No le han dicho Absolutamente nada Es que Ninguno Es que ninguno De los representantes Ni de Poliplas Ni de Initia Han conversado Con nosotros Incluso Ayer Cuando estuvimos allá En Poliplas Que fuimos a verificar Les voy a mostrar El video que tengo aquí De donde estaban Mi suegra Y sus compañeros Laborando Ese lugar Ese lugar Está completamente desolado Ahí no había nadie Trabajando ¿A qué hora estuvieron? A las cuatro De la tarde Iban a ser las cuatro Todavía no eran las cuatro Porque a las cuatro Salimos para el Marcelino Vélez ¿Ha llegado el fin de semana Y ustedes ya llevan ¿Cuántas horas? Ya con hoy Cinco días Ya hoy el quinto día ¿Se han acercado A preguntarle Si necesitan algún tipo De recurso? Nada, no, no Nada, no Nadie se ha acercado A nosotros Nadie Absolutamente nadie A nosotros Los familiares Se nos ha acercado Ayer la señora Raquel Cuando nos vio en el lugar Porque tampoco Nos querían permitir La entrada No nos querían permitir Que entremos Que pasemos allá El día de ayer Después que ya Nos permitieron entrar Porque llegó la prensa Por eso Porque tienen miedo Como que se descubra algo Cuando nos permitieron entrar Fue que esa señora Se acercó a nosotros Y dijo que había Ayuda psicológica Pero la La psicología Que nosotros queremos Que nos presenten Simplemente El lugar Claramente De los hechos Que no nos dejan pasar Y ver si encontramos A nuestros familiares A nuestro A nuestro A nuestro A nuestro A nuestro A nuestro pariente Porque eso es lo que nosotros Simplemente queremos A quien usted apela A quien apela Tu eres hija Tu madre Es la que figura ahí Cuando está esa grabación A quien tu apelas En este país Para que haga algo En este país A quien tu apelas A quien le pides Que le pides Realmente Si te soy sincera Yo apelo Al pueblo de Dios Apelo Al Dios Altísimo Que está En las alturas Porque realmente Yo entiendo Que él tiene el poder Para hacer todas las cosas Y en este momento No hay No hay Ser humano Que pueda Ser humano Que pueda Devolverle la vida A mi madre No hay uno Y aunque tengan Los millones Que tengan Esa vida No me la pueden comprar No me la pueden devolver Lo único Que nosotros Anhelamos Es que aparezca El cuerpo Que aparezca A mi madre De una u otra manera Pero realmente Como usted dice O me pregunta A quien tu apelo Es a la nación dominicana Entera Completa Porque sabemos Que hay una Identificación emocional Porque todo aquel Que tiene sentimientos Sabe como se siente La otra persona Si usted pudiera hablar Con el presidente De Poliplas El señor Manuel Díez Que le diría Que le diría Al señor Díez Al señor Díez Que se arrepienta Que se convierta A Cristo Porque el Dios Que nosotros le servimos No es un Dios De odio Sino de misericordia No se han sentido Bien tratados No No, no nos hemos sentido Bien tratados De tal manera Que ese señor Entendemos que tiene Ciertas influencias Políticas Dentro del partido De la liberación Dominicana Dentro del PLD Y que es apoyado Dentro de ese partido No sabemos Por qué están ocultando Tanta información Si son por los Acuerdos internacionales Que tiene esta nación Por los niveles De protocolo Porque aquí Aparentemente Están manga por hombro Las instituciones Y podemos ver En este caso Que hoy no acontece A nosotros Pero mañana Cualquier persona Cualquier dominicano Puede verse afectado En una situación Como esta Cualquiera Recordamos Que ellos son Los parientes De la señora Que aparece Junto a la que está Grabando Que es María María Rosa Amelia Peña Rosa Amelia Peña Rosa Amelia Peña Rosa Amelia Peña Ese pueblo Al que ustedes apelan Tiene preguntas También Quiere saber Si han podido ver Un equipo organizado De búsqueda En el lugar De los hechos No Ellos cuando nosotros Llegamos ayer Simplemente Estaban haciendo Un buen trabajo Pero un buen trabajo De impedir La entrada De los familiares Ese era el trabajo Que estaban haciendo Un personal militar Completamente Todos con armas Armas largas Con un trato Completamente Inhumano Porque no querían Ni siquiera Atendernos Nosotros llegamos Y lo primero Que nos dijeron Fue no pueden estar Parados en esa zona No pueden estar En ese lugar Tienen que ponerse De aquel lado De la calle Allá En aquel vallado Completamente Insensibles Ustedes estaban ahí Al momento De la bomba lacrimógena De hace dos días No El papá de ella Estaba ahí Su hermano Mis familiares Estaban ahí Todos los familiares De ella Porque nosotros En ese momento No hubiera Subtitulado por Jnkoil Gracias. 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 Gracias.